Hoy, 19 de enero, día de San Mario. San Mario fue un santo persa que acabó torturado y decapitado por socorrer a los cristianos condenados a muerte. De origen etrusco, Mario es un nombre masculino que proviene de Maris y hace referencia al dios romano Marte, el señor de la guerra. Hoy, 108.579 hombres en España celebran su santo gracias a San Mario. San Mario era un santo con una fuerte devoción. Era comerciante persa en el siglo III y emigró a Roma junto a su esposa Marta y sus dos hijos para venerar las reliquias de los mártires de esa época. Dedicaba sus días a visitar, consolar y socorrer a los cristianos presos a punto de sufrir castigo. Él y su familia fueron apresados en el año 270, por orden del emperador Claudio II. Fueron entregados al juez Musiano, quien debía torturarlos hasta la muerte, al ver que no renegaban de su fe.